El municipio de La Matanza es uno de los municipios más populosos del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires que tiene, según el último censo, 1.700.000 habitantes. En esa escala, la forma en que la gente se traslada dentro del distrito se fue transformando en una problemática que requería abordarse. Nosotros iniciamos en este proyecto haciendo distintas pruebas pilotos sobre las distintas tecnologías para tratar de poner las nuevas tecnologías al servicio de mejorar la calidad de las personas que se trasladan dentro del municipio. Ese es el concepto. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, lo primero que hay que hacer siempre en cualquiera de estas situaciones es hacer una evaluación, un diagnóstico de cuáles son las problemáticas. Es decir, la gente de qué punto a qué punto se traslada, qué medios se utiliza para trasladarse, en qué horarios lo realiza, cuáles son las actividades por las cuales se desplaza. Entonces, habiendo hecho un diagnóstico, se pueden empezar a implementar distintos sistemas para ordenar el espacio de convivencia, que es el espacio público. El espacio público siempre es un espacio finito. Es decir, cuando yo cruzo por una boca calle, estoy utilizando ese espacio que no puede utilizar el que cruza por el que viene en el sentido de la otra calle. Entonces, es necesario administrar y ordenar ese espacio. Ese es el objetivo de la movilidad. Hoy se llama este concepto Smart City porque se toman las nuevas tecnologías que tienen hoy gran capacidad de procesamiento de datos, de sensores, para saber lo que está pasando en las ciudades, y en función de eso, tomar decisiones sobre cómo ordenar ese espacio. Bien. ¿En qué plazo se pueden conseguir resultados concretos de este tipo de políticas? Bueno, para todo este tipo de cosas, siempre uno tiene que decir, bueno, hay medidas que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Es decir, no tiene que perder la perspectiva. Si uno únicamente piensa en las medidas de largo plazo, el día a día también le va a generar dificultades que no le va a poder enfrentar, resolver esas políticas. Entonces, me parece que esa es como la primera solución. Es decir, bueno, ¿cuáles son las medidas de corto, mediano y largo plazo? Es decir, trazarse objetivos y tratar de evaluar esos objetivos. Nosotros en este proyecto estamos trabajando desde el año 2009. Había una base de algunos trabajos que se habían hecho en forma muy aislada, pero fuertemente estamos trabajando desde el 2009 al 2015 y creo que se han obtenido grandes resultados con respecto a tener un sistema integral de movilidad operativo funcionando dentro del municipio. ¿Ya se han comenzado a implementar cambios en base a la información que genera este sistema? Sí, 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 por supuesto. De hecho, justo antes de venir, estábamos terminando de implementar uno de los sistemas de visualización del tránsito y empezamos a observar una anomalía en una obra pública que la empresa estaba realizando un corte que no estaba autorizado y entonces eso nos permitió, con el operador, con el sistema unificado, con la policía de tránsito local, mandar un inspector y mandar una patrulla que ordenara el funcionamiento del tránsito y evitar de esta forma un accidente vial. Para dar un ejemplo de una aplicación concreta de estos sistemas. Gracias.